En este espacio siempre ponemos el foco, la lupa, en historias que nos hacen bien, que nos inspiran. De la Argentina verdadera. Federico Cuomo forma parte de una red de empresarios, ¿sí? Voy a leer bien, este, la red inclusiva para la expansión laboral. Red, muchos, inclusiva, todos, para la expansión de algo importantísimo como es el trabajo. La dignidad. Federico, bienvenido. Gracias. ¿Tenés una empresa de...? De agua, embotellones y soda. ¿Y cuántos empresarios son? ¿En la red? Sí. Somos 180 más o menos. Vamos sumando y te agradezco el espacio porque esto nos ayuda mucho para seguir sumando gente. O sea, hay como 180 Federicos. Sí. No, Federicos hay como 815 mil en la Argentina. Bueno, acá en la red, acá en la red. En la red, sí. O sea, ustedes, por ejemplo, ahí tenemos imágenes. ¿Qué hacen ahí en la cárcel? Bueno, en la cárcel, que es una de las actividades de la red, lo que hacemos es tratar de que quien cometió un delito, fue juzgado y está cumpliendo la pena, se inserte a través del trabajo, primero dentro de la cárcel y después tratar de que esa persona también tenga una oportunidad de inserción laboral en la sociedad cuando sale en libertad. ¿Dan trabajo dentro de la cárcel? Sí, adentro de la cárcel damos trabajo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hoy a la mañana, con la publicación del partido de fútbol, una chica que hace unos billuterí para el cuerpo, necesita hacer como unos corpiños de metal, yo no sé muy bien, pero bueno, vamos a tratar de fabricarlos adentro de la cárcel, pero ahí también nosotros damos talleres de reparación de motos, dentro del pabellón nuestro los chicos aprenden a hablar en inglés, bueno, hay un montón, hay talleres de herrería, textiles. ¿Vos estás rompiendo un mito a veces desde una comodidad que excluye, dice no, en la cárcel no van a aprender nada, ¿es un error nuestro? ¿Es un error de gran parte de la población? Yo creo que es un error del Estado y de la política, no de la población, de esto se debería ocupar el Estado y la política. Lo que creo es que, y nosotros justamente el partido de fútbol lo hacemos para tratar de derribar esos muros, esos prejuicios, y que haya empresarios que tengan ganas de venir y ver qué es realmente la cárcel, que en general no es tampoco lo que vemos en la televisión como marginal o ese tipo de programas, ¿no? Hay mucha gente que por supuesto cometió un error, pero mucha gente que se arrepiente y que tiene ganas de tener una oportunidad para volver a insertarse. Bueno, ahí están las imágenes, si tiene audio también lo vamos a aprovechar, ahí están compartiendo una comida. Sí, adentro de uno de los pabellones, ese es el pabellón donde nosotros trabajamos, yo trabajo hace 11 años, pero... ¿Hace 11 años trabajás en esto? Sí, trabajo socialmente hace 11 años y colaboro con un ministerio carcelario por el cambio interno, se llama, que trabajan hace 20 años ya dentro de la cárcel. Bueno, y cuando salen, entonces es posible esta reinserción, es posible que tengan trabajo y que cambien totalmente su vida. Totalmente, lo que pasa es que tenemos que tratar, y es lo que trabajamos nosotros, de que ellos tengan una oportunidad. Hay dos maneras que ellos... si una persona que cometió un delito y sale y no tiene oportunidad, también lo más posible es que vuelva a delinquir. Eso es lo que hay que concientizar. Son 180, ¿quieren ser más? Sí, por supuesto, queremos ser miles. Todos los que crean, también a nosotros nos han dado una oportunidad. O sea, cada pyme en la Argentina también fue una oportunidad. En general no nacemos de un repollo los pymes, entonces nosotros queremos multiplicar esto, por supuesto. Y vos, en tu planta, ¿tenés personas que han estado en la cárcel y que ahora, bueno, rehicieron su vida? Sí, yo ya llevo ocho muchachos contratados, de ellos solo quedó uno trabajando hoy conmigo, porque gracias a Dios los otros consiguieron mejores trabajos, y es bastante gracioso. Quien hoy está trabajando conmigo, una de las funciones que cumple es ser cobrador, y él estuvo detenido un año y cuatro meses por ser ladrón. Repetinos eso, a ver, ¿estuvo preso cuánto tiempo? Un año y cuatro meses. ¿Por una causa de robo? Sí. ¿Y ahora qué lugar ocupa en tu empresa? Y una de las funciones, somos pymes, pero una de las funciones que cumple es ser cobrador. Maneja dinero en efectivo, trabaja conmigo hace nueve años, y nunca me faltó un centavo. Y si alguna vez me faltó un centavo, me dijo, se me habrá perdido, o no me habrá dado cuenta, hágame un vale jefe. Entonces es el mejor ejemplo, te lo cuento y se me pone la piel de gallina, pero es el mejor ejemplo que tenemos que bajar los perjuicios, que todos cometemos errores. ¿El nombre de pila de él? José. ¿Qué le querés decir a José? Ahí está tu cámara, ahí está tu cámara. ¿Qué le querés decir a José? Se lo digo a diario, José. Gracias, sos un gran ejemplo. Pero José, y en José personificamos un montón de gente que, hay que entender que, yo también me equivoqué en la vida, todos nos equivocamos en la vida. Todos. Entonces hay que entender que el perdón es lo más lindo que hay, que por supuesto nosotros le decimos a los chicos que están detenidos que ellos son victimarios, que no son víctimas, pero yo también digo que cuando yo voy a la cárcel, trato de ir a dar oportunidades a quienes quizás no tuvieron la oportunidad que yo tuve cuando tenía de cero a dieciocho años. Y cuando llegás a la cárcel, hay personas tan detenidas que son reacios, y te pregunto también la otra, ¿hay empresarios que dicen no? Sí. Lo primero no tanto porque nosotros estamos en un pabellón y hay como un proceso dentro del penal hasta llegar a nuestro pabellón. Para estar en nuestro pabellón tenés que cumplir ciertas normas, por supuesto de comportamiento. Nuestro pabellón, por ejemplo, nos insulta. Pero hay de todo, hay que entender también que debe ser muy duro estar detenido. Detenido. Bueno.